¿Te has preguntado en qué se diferencia Inkscape de GIMP? Inkscape, donde cada elemento es una capa. Una de las principales razones por las cuales Inkscape es más utilizada para elaborar publicidad es porque trata cada elemento como una capa individual. Esto permite que, al elaborar un arte central, puedas simplemente reorganizar los elementos que lo componen para realizar un nuevo diseño, por lo que tienes que olvidarte de borrar y parchear nada. Expliquemoslo de forma más sencilla. Asumamos que los marcadores y tijeras son nuestra caja de herramientas y las hojas representan a GIMP e Inkscape. En GIMP, si dibujamos varias figuras y no colocamos cada una en una capa, cuando queramos separarlas no podremos, ya que todos los componentes que hicimos forman parte de una misma capa. Y esa es la principal razón por la cual editar un banner o cualquier publicidad es tan complejo en GIMP, porque es como pegar los elementos e intentar separarlos luego. Es un trabajo tan difícil que a veces es casi imposible. En cambio, si realizamos las mismas figuras en Inkscape, la diferencia es que podremos separarlas y trabajar con ellas como elementos individuales, ya que cada una de ellas se comporta como una capa. Y esta es una de las principales razones por las que muchos diseñadores prefieren utilizar Inkscape para este tipo de diseños. En Inkscape, cada vez que trazamos un vector, dibujamos una figura geométrica o insertamos un bitmap, estos elementos se comportan de forma individual, permitiéndonos reorganizarlos a voluntad, por lo que las publicidades hechas con aplicaciones de vectores no solo se convierten en una herramienta versátil, sino en una aplicación que nos permite exportar a cualquier dimensión, literalmente. Por ejemplo, el diseño de tatica.org fue hecho con Inkscape, así que dale un vistazo, deja tu comentario y no olvides suscribirte a este canal para seguir aprendiendo.